¡Buenos días, buenas noches! ¿Cómo están chicos y chicas? Estamos en un nuevo video y hoy estamos de nuevo en Dragon Block Z 2.0 Y como ven he recuperado mi armadura y ahí ven el báculo sacalado en 3D que les habíamos mostrado en el episodio anterior Bueno, en el episodio anterior pues hemos peleado contra Raditz, nuestro hermano, y contra Seiza y Baimane Y conseguimos el nivel 2 para desbloquear el Kaioken Bueno, lo que vamos a hacer en este episodio es pelear contra Vegeta y contra Nappa A ver, vamos a ver, acá están y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer A ver si era, esto ya lo hicimos, esto ya lo hicimos, a ver Tercera misión, Vegeta y Nappa llegaron a la tierra y planean erradicarlas No se los dejes hacerlo, mata a Nappa Bueno, tenemos que pelear contra Nappa Pero antes, en el episodio anterior vimos que nos costó pelear contra Nappa Y compañía, contra Nappa y contra Raditz y los Seiza y Baimane Así que lo que quiero hacer es, ¿cómo puedo decirlo? Tal vez subir de nivel o sí Pelear contra algunos Seiza y Baimane Ya que vimos que por acá espaunean el Seiza y Baimane Y tengo dos de estos, no sé por qué A ver si puedo conseguir por lo menos el nivel 3 Y cuando peleé contra Nappa, tengo nivel 4 para desbloquear el Kaioken por 3 Miren, ahora estamos usando el Kaioken Pero el Kaioken por 3, este lo quiero desbloquear Necesitamos nivel 4 Y si matamos a Saiba Inmanes, podemos tener nivel 4, nivel 3 Y contra Nappa, que seguro nos va a dar niveles, nivel 4 Bueno, lo que quiero hacer en este episodio es pelear contra Nappa Y subir a la cúpula de Kami Y con las nubes voladoras que las tengo por aquí Sí, acá La negra o la O la amarilla Bueno, me gustaría ir con la amarilla Que es más clásico de Dragon Ball Porque la nube voladora de color negro nunca la he visto Aunque tal vez tendría que usarla también Bueno, yo acá tengo piedra Tengo que buscar hierro después Tenemos que hacernos un pa' abajo Bueno Eh, lo que Bueno No sé, tal vez haga Ahora, tal vez pelea ahora contra Nappa No sé No sé qué A ver Se hizo de noche Ah, y una cosa Quiero buscar las esferas del dragón Ya que He visto que Que en el bot Ya que lo he probado Las esferas del dragón Nos puedes dar Semillas del ermitaño Estas O ¿Cómo se hizo O? O Habichuelas mágicas Las habichuelas mágicas Las tiramos aquí Y crecen ¿Corre? Eh, ¿cómo se dice O? Y la espada Z Que esa es la más poderosa de todas Ah, quiero Encont- Quiero buscar alguna esfera Pero lo haré después Ahora vamos a pillar Conta Nappa Bueno Se hizo de noche Eh Nadie lo sabrá Bueno Es la única vez que voy a hacer esto Porque también no tiene sentido hacer eso Eh, bueno Voy a ver si por acá no encuentro Un poco de hierro Porque quiero un poco de hierro Para poder hacerme Una espada más Pro Ya que Una de piedra No sé si vamos a matar con Nappa Apenas pudimos contra Los Saibaimanes Apenas pudimos con el Báculo Sagrado Bueno Con el Callu ¿Quién pudimos? Eh, espera Me voy a transformar Porque A ver No, no, no No Ay, me pasé No, espera Tu, 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 tu Eh, no Ahora sí Ahora Ah, no Ya estábamos transformados Yo pensé que estábamos transformados Eh, yo soy más tonto Eh, busquemos por aquí Voy a hacer un corte Porque si no va a ser muy tedioso esto Ya vuelvo Bueno Ya hemos vuelto chicas Y Y creo que encontré hierro No sé si eso es hierro A ver, voy a subir Para agarrar las antorchas del cofre Ya que no sirve de mucho Voy a agarrar una Porque creo que encontré hierro No lo sé O no lo veo bien Ya que tengo Tengo que subirme más el brillo Pero Voy a ponerle una antorcha Una falsa Pues sí Sí es hierro Lo encontré acá Hace poquito Y Y ¿Cómo se dice? Voy a A ver Voy a picarlo Yo con mi pico de piedra Voy a picarlo Tu, 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 tu Esperen Esperen un momento Momento, momento, momento ¿Cuánto es de hierro? Son cuatro Sí, creo que cuatro ¡Ah, no! ¿Qué hay más? Listo Huida Yo pensé que no había A ver Esto es 100% real No fake Se los dice Su youtuber favorito Ja Bueno, esto sí Ya creo que Ya tengo suficiente Sí, ya no hay nada ¿Cuánto tenemos de hierro? Nueve de hierro Podía haberlo visto acá Pero pensé que estaba en el inventario Bueno, vamos a subir Y creo que tengo suficiente piedra Para hacerme un horno Bueno, tengo bastante Hola, Cyberman Hay un ahogado ahí Hola, Cyberman Muere Muere No quieres pelear contra mí Yo soy más fuerte que tú Soy más focto Yo soy focto Muere Vamos Oye No me pigues No le pigues al Protagonista de la serie Aquí está Tal vez próximamente Voy a grabar con mis hermanos Ya que creo que puedo organizarme con ellos A ver Acá tengo piedra Tengo piedra Vamos a hacernos el El hornito Iba a decir Al pico Nada que ver Necesitamos una fuente de carbón Creo que Creo que Lo que voy a Creo que Lo que voy a hacer es Talar un poquito De piedra Eh, piedra Me estoy confundiendo todo Eh, madera Y, ¿cómo se dice? A ver, voy a hacer un corto Porque si no tardo mucho Y no quiero Bueno, ya estamos de nuevo aquí, chicos Es que estaba tardando mucho Y no quería Así Aburrirlos Bueno De mientras que eso se hace Lo que puedo hacer A ver, ¿qué era? A ver, tercera misión Vegeta y Nappa Llegaron a la tierra Y planean erradicarla No se los No se los No los dejes Se me traba la lengua No los dejes No los dejes hacerlo Mata a Nappa Bueno, vamos a matar a Nappa Ya hay más misiones A ver No, se ve que no Todavía no Espero que no sea hasta La saga de los que lleguen Porque si no No tengo video Vamos Hacerse más rápido Eh, voy a usar Solo dos de hierro A ver qué espada me dan Eh, tu, 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 tu Listo No me he puesto todavía El pack de texturas Chicos Ya que como ven Todavía no me lo he puesto Porque estaba por grabar ahora Y se me olvidó A ver Espada de hierro A ver Espada de hierro A ver Mmm Eh Cuánto daño hace la espada de hierro Hace Seis Y esto Cinco Bueno, voy a usar la espada de hierro Nomás Bueno Entonces Hay que pelear contra Nappa Uff Para esto sí que tengo que usar el Kayoken Bueno Vamos acá Primero a cargar Ki Tú Y ahora Ponemos esto Y ponemos Azul Listo Kayoken Ahora A pelear Acá está Nappa Uy Eh Está bueno Nappa Pero Pero Como se dice El rastreador no era azul Creo que todos van a ser verdes El rastreador Muere Pelea en el agua Pelea en el agua En el agua Arre Tengo que ir Tengo que ir a otro A ver Yo me muevo más rápido en el agua En el agua Porque yo sé nadar Si me leo a la traba A ver Tenía que haberme hecho la armadura No ¿Qué hizo que había detrás? Uy Se mueve más rápido ¿Qué es esa mierda? Es un esqueleto con armadura ¿Qué pedo? Uy Tiene 500 No, 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 no Tiene 500 Ah, bueno Ya mueres Ya mueres Necesito poder Porque no tengo casi ki Como ven Estoy gastando mucho ki Y Ay Ay no Y encima hay un Saibai Man Rápido, 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 rápido Rápido Mévete, muévete Mévete por los árboles Ahí está No me ve No me ve No me ve No me ve Dije que no me ve Dije Dije que no me ve Pum No me dio nada No me dio Eh, segundo nivel Ah, esto no se va Ah, bueno Tenemos esto Y a ver El Saibai Man Que estaba acá Se fue Bueno, se fue Eh, no me dio No me dio ningún nivel Que asco Yo pensé que me iba a dar niveles Y iba a desbloquear el nivel 2 El nivel 3 Bueno A ver Bueno, ya peleamos contra Nappa Y veamos A ver A ver Misión final Vegeta Vegeta Un príncipe Saiyan Que pelea contra ti Vénselo En serio A ver Misión final Misión final Vegeta Un príncipe Saiyan Que peleará contigo Vénselo Bueno Eh Bueno, ahí dice Vence Vence Pero seguro Vénselo Por eso Vence 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 Bueno Eh Misión final Seguro la misión final De la saga Saiyan Bueno Vegeta Si recuerdo Era el más fuerte De todo Esto lo voy a guardar Porque no lo necesito Vamos a cargar Aquí Ah, no Ya somos nivel 3 Somos nivel 3 A ver Ya que somos nivel 3 Ya Ya me di cuenta Solo que no se me No se vio ahí Mostraba Era nivel 3 Bueno, voy a poner Estos dos Saibai Manes Para Pelear contra ellos Yo voy a pelear Contra ellos Así Ay no Tengo batería Tengo que poner A cargar Después Bueno A pelear Quiero que me destruyan La armadura Porque Hace un momento Pude descubrir Cómo es que se Cómo es que Puedo volver a tenerla Y no quiero volver A hacer el mismo proceso A ver Así 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 Muere Uno muerto Y el otro Debajo del agua Nada En serio Nada Esto no se vale Bueno A ver Espero que se esté Escuchando bien Porque en el anterior Video como que no se me Escuchaba muy bien Bueno voy a cargar Ki Y ya vuelvo Chido chicas Porque quiero tener Un poco de nivel Para desbloquear El callo Oh no No voy a No voy a hacer Así Con el callo Que es normal Cargamos Ki Ahora listo Pelea con esta vegeta Uh Toma Este no me muestra su poder Oh este vegeta Me está gustando Porque Se ve mejor Pero por qué Pones así Los brazos Muere A ver Con puño Con puño Normal Normal Con puño Cuanto me A ver No me saca tanto No me saca tanto Pero bueno Se supone que es el más poderoso Ay no Oh Ahí tengo hierro Pun Bueno Lo voy a agarrar después Voy a pelear contigo Con una espada ¿Dónde estás? Voy a vencer Vegetta Soy el más poderoso Soy el más forso No No La manzana Bueno ¿Dónde está? Ah Dios mío No tengo ¿Le estoy errando Todos los golpes O qué pasa? Ah Te caíste Te caíste Te voy a matar así Dios mío Que no le pego ¿A dónde? Este es el Vegetta De la serie esa De Dragon Block Del otro En serio No sabes salir No le hice salir ¿Por qué? ¿Por qué soy tan buena persona? No, no, no Esa es Dios Bueno Bueno Hemos derrotado ya A Vegeta Bueno No hay más misiones Bueno Por ahora no hay nada Así que creo que terminé La saga Saiyan En el próximo episodio Creo que ya vamos a ir a Namek Bueno Antes de terminar este video Pues lo que voy a hacer es esto Vamos a ponernos La nube voladora Esta Y nos montamos Ahora Hay que hacer esto Y sí Volamos Y somos bastante rápidos Bueno Ahí está el maestro Corín Subimos Sí Subimos Bueno Bueno Vegeta y Nappa Hemos peleado contra Vegeta y Nappa Y ya somos nivel 3 Para el próximo episodio Creo que ya tengo desbloqueado El nivel 4 Aunque tengo que saber Cómo transformarme En Super Saiyan También para Cuando tengamos que pelear Contra Freezer Porque también pelearemos Contra Freezer Aunque No creo que sea tan Difícil Ya que cuando es Super Saiyan Creo que Son más fuertes Bueno Obviamente son más fuertes Pero No sé si Será tan difícil Vencer a Freezer Bueno A ver Qué Podemos hacer aquí Uh sí Ay ¿Qué pasa? ¿No llegamos más? Sí, sí, sí Llegamos Dale, dale ¿Qué pasa con esta cosa? No sé si es mi juego O esta cosa no está subiendo A ver Y Y Listo Bueno No te vayas Bueno Eh Vamos a A ver Qué tenemos aquí Ni nadie Qué raro Bueno Debe ser Busque de mi juego Porque Se suponía que acá está Picoro y Y Kame Bueno A ver qué hay A ver En breve En breve Son No sé No sé lo que es Eh Bueno Vamos a terminar El episodio aquí Y en el próximo episodio Vamos A Así A A ver qué misiones más Nos tocan Para el Para ver si tenemos que ir a Namek Y para el siguiente episodio Ya voy a tener desbloqueado Mi pack de texturas Ya que Ahora sí lo necesito Creo que ya puedo Creo que Sé cómo es que se pone Porque no lo tenía puesto todavía Bueno Eh Primero vamos a comer Hay bug En el juego Bueno Bueno Esto ha sido todo por hoy Chicos y chicas Espero que les haya gustado Si quieren más Denle like Y suscríbanse Y Como si Si quieren el próximo episodio Pues denle like Y suscríbanse Bueno Nos vemos Nos vemos en el próximo video Chau Chau